Bueno, chavales, vamos a racionar a este vídeo que ha subido Dalas, Vegetta777, habló de mí y de mi perro. Bueno, ya sabéis de qué vídeo de Vegetta está hablando, ¿no? Ya subimos aquí en este canal secundario, racionamos al vídeo que va a racionar él y ya hablamos sobre eso. Ya sabéis que para mí estuvo bastante acertado Vegetta, sobre todo en el hecho de no dejarse llevar por la corriente, ¿no? Porque a pesar de que está, entre comillas, mal visto llevarse bien con Dalas o darle la razón a Dalas, según para qué tipo de persona, ya no tanto, ¿eh? Ya no tanto. Hace un par de años quizás, pero ya no, ¿eh? Yo, con la mayoría de youtubers que hablo, aunque algunos no se mojen mucho en público, pero casi todos saben ya que había muchas cosas que no se veían como eran y todo el rollo. Pero, que por cierto, me da mucha pena que me hayan cerrado el Twitter porque me acababa de seguir con Vegetta, tío. Y... Y justo ahora pues me cerraron el Twitter a los dos días. No he llegado ni a hablar con él ni nada. Hoy os traigo un vídeo bastante diferente a lo que seáis acostumbrados a ver en el canal principal, pero pienso que esto era una buena manera de resumir un poco todos los problemas que han habido. A la Ness ha ido, Alejandro. No sé si me lo devolverán. No solo de España, sino también del mundo. Y el hecho de que una persona no se deje llevar por la corriente de tontería. Además, que me hace mucha gracia porque en el fore, en el fore, cuando Dalas decía que él se llevaba con Vegetta o que... O algo de eso que dijo Dalas una vez. En el foro diciendo... Sí, 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 Vegetta se va a mojar en público por ti. Nadie te quiere. Todo el mundo te da la espalda. Y después al tiempo también Dalas siguió a Vegetta y le puso un tuido o algo de eso. Y empezaron las foreras. Jaja, míralo, míralo que patético. Míralo que patético. Buscando que alguien le haga caso. Que no, que nadie en público se va a relacionar contigo. Y va Vegetta por la puta cara. Y en un vídeo se pone a hablar de Dalas y a darle la razón en todo. Las que dice todo el mundo, el típico B dice el rebaño, ya sabéis, como dice mi canción. Y que además se atreva a hablar públicamente de ello, me parece algo, pues, digno de destacar, la verdad. Para quien sea la primera vez viéndome o en este canal, que es probable que sea tu primera vez. Antes de pasar a ver lo que dijo Vegetta, voy a darte un muy breve resumen. Hace más de tres años rompí con una exnovia que bastantes meses después de romper, decidió juntarse con otra exnovia, denunciarme, montar un grupo de gente de conspiración brutal, de cómo mentir y decir las cosas para que me intentaran meter en prisión. No lo consiguieron nada de esto. Todo era mentira, ya lo demostré un millón de veces. Esta exnovia me roba a mi perro, la denuncio para que me lo devuelva, lo pierde. Y yo encima averiguo dónde está el perro. Lo tienen sus padres, porque se lo casqué todos los padres. El padre de mi ex le pega a mi novia. Y en resumen, me quedo sin perro y encima me quedo con un montón de denuncias. Es el resumen más básico que he podido hacer del mundo, pero si queréis os dejo todos los vídeos por aquí para que puedan echar un vistazo a la historia completa si todavía no tenéis ni idea de la historia. Ahora bien, ¿cuál es el punto? El resultado de todo esto... ¿Te imaginas traerte todos los vídeos ahora? La sociedad en la que nos encontramos muchas veces, la gente, antes de pensar un momento en qué está pasando, prefiere creer directamente... No, dicen por ahí por el chat. Ahora para las Foreres, Vegetta le lame los huevos a Dalas por fama. No, no sé si te acordarás de Gamer, pero lo que empezaron a decir fue que Vegetta era un youtuber de mierda, que no sé qué, no sé cuánto, y que le iba a prohibir a su sobrino, les iba a prohibir seguir viendo a Vegetta. Flipante, ¿eh, tío? Porque le de la razón a Dalas. Y por esto, tengo puesto el app blog aquí. Como veis lo tengo desactivado, porque de normal lo tengo desactivado, porque no... Como persona que trabaja en YouTube, considero que no hay que utilizar esta herramienta, pero la tengo aquí instalada para reaccionar a los vídeos que subo al canal secundario, porque si no, esto aquí con anuncios es una puta locura, ¿vale? Lo digo porque hay gente... Lo digo porque hay gente que en estos días, las he visto poniendo tweets, y en el foro creo que también, no sé si en el foro, creo que sí, pero sobre todo en Twitter he visto gente poniendo ahí una captura de pantalla de que tengo ahí el app blog instalado, y sí, de hecho lo instalé estando aquí en directo con ustedes, porque jugamos en la página esa de minijuegos.com y no paraban de salir pop-up. No sé si os acordáis, pero en el momento que no estoy jugando, no estoy grabando, lo que sea, lo tengo desactivado siempre, porque considero que la gente tiene que monetizar 100%. Lo que pasa es que evidentemente, si estoy grabando una reacción para el canal secundario, ya bastante tiene la gente con mis anuncios, que como para que también salgan los anuncios del vídeo que estoy reaccionando, ¿no? Más aún cuando el acusador es una chica que está lloriqueando en un vídeo acusando a su ex de ser lo peor del mundo. Más aún cuando la persona acusada soy yo, que soy alguien que siempre por las críticas que he hecho, y por cómo he hablado de ciertos temas, a mucha gente no le caía bien, entonces querían directamente ponerme la estampita de y encima es todo esto. Así que la gente estúpida, la gente del B dice el rebaño, se deja llevar por estas acusaciones, y encima las usa de manera constante. Pero existen una minoría, que somos los que estamos aquí en el canal, que no piensa así, pero por desgracia dentro de esa minoría hay todavía menos que se deben hablar de ello públicamente, y menos todavía cuando son alguien con tanta repercusión y con tantos suscriptores como este señor. Así que si os parece vamos a ver qué fue lo que dijo David y a irlo comentando mientras lo vamos escuchando. Con Dallas no lo conozco a nivel personal de haber estado hablando 200 años con él, pero sí que lo conozco de una vez verlo en persona, además que también vi a Lizzie, muy mafos ambos, e igualmente a Dallas yo siempre he dicho que el... Bueno, en realidad antes de vernos en persona, de vez en cuando habíamos hablado, no mucha cosa, como dice él, no es que fuéramos amigos nunca, ni mucho menos, no es que sea un amigo mío, para que me esté defendiendo ahora públicamente. El contacto que he tenido con Dallas, independientemente de todo lo que se contaba, ¿sabes? Es decir, la moda estaba en su momento en criticar a Dallas, eso era así, ¿sabes? Es decir, cualquier cosa en plan de el otro día murió un gato, fue culpa de Dallas, eso funcionaba así, ¿sabes? Es así totalmente como... Totalmente. De hecho, había una época, por allá de 2016, incluso 2017, había muchos canales que crecían exclusivamente a base de criticarme, pero no criticar en plan que haga malos vídeos, o que no le guste mi contenido, no, no. A nivel de criticarme, decirle las mayores burradas del mundo, y aunque me pintasen como un auténtico villano de película, porque de verdad, una cosa es ser mala persona, en plan de decir, mira, esta persona no quiso darle dinero a su amigo, no, no, es que a mí me está intentando poner las peores cosas que existen en el mundo, querían hacer ver que yo fuera eso, lo único que me faltaba era ser terrorista, básicamente, y la moda constante era eso, había youtubers que no les veían nunca, e incluso en Twitter, tenían como dos me gusta por cada tweet, pero cuando de repente cogían, hablaban de mí, y ponían a meter mierda sobre mí, tenía eso miles y miles de retweets, la historia ha cambiado con el paso de los años, ahora mismo, a día de hoy, alguien coge y suelta cualquier acusación de mierda, y ya hay muchísimas personas cogiendo, y diciéndole de todo, que es lo que se merece ese tipo de persona, de hecho, de hecho, yo en muchas ocasiones he puesto cualquier tweet de mierda, simplemente, pues por tener retweets, o por lo que sea, ¿sabes? O sea, el tema de las visititas de los vídeos, el tema de las visititas de los vídeos, eso ya está claro, ¿no? Me estoy riendo de una cosa que me han mandado, pero sí, en Twitter también funciona así, por eso el otro día vimos tweet, de Batsu, me parece que era, no me acuerdo si era Batsu o quién era, mmm, que eran tweets súper sin sentido, o sea, en plan, ¡Dalas, tonto! Ya está. Pero antes en su día esto no ocurría, y lo socialmente aceptado era tirar cuanta más basura, mejor, y también gran parte de este cambio ha sido en base a yo poder responder a esta gente, y es algo que siempre lo digo, de hecho, en mi nuevo libro de autoayuda, que si no lo habéis visto, está en rixi.com, es mi nueva web para escritores y lectores, totalmente gratuita, y además dentro de poco vamos a tener el sistema de partners, para poder pagar a los escritores también lo que generen con sus libros, tenéis ahí mi nuevo libro de autoayuda, por si lo queréis leer, se llama Muerde o Muere, y básicamente explico mis consejos para la gente cuando está sufriendo algún momento de acoso, o cualquier cosa del estilo. Bien, terminado este momento de publicidad, que de verdad os recomiendo mucho entrar, seguimos con el vídeo. ¡Qué malo es Dalas! En ese momento yo alguna vez tenía contacto con Dalas, y me ha aparecido una persona educada, sin más, me ha preguntado algunas dudas, que le he contestado, siempre de buenas, nunca tal, y yo siempre digo una cosa, cuando salió todo el tema ese del juicio de Dalas y todo eso, todo el mundo ya presuponiendo que pues es culpable de esto y de esto, y es como vamos a ver, esperamos. Las noticias también, las noticias no vea, las noticias todo, y es como ya me siempre me han dicho, y Dalas tal, pues. Tengo varios vídeos hablando sobre el tema de las noticias, y lo asquerosas, calumniadoras que pueden llegar a ser, como pintan todo de manera, en la que ellos te hacen creer las cosas que sean, como por ejemplo cuando salí inocente, lo que hicieron las noticias cuando hablaron de mí, fue decir, fue absuelto por falta de pruebas, y es como, ¿hay algún otro motivo por el que alguien pueda ser absuelto? Fijaos el nivel de falacia y repulsivas mentiras que llegan a hacer la prensa, y lo asquerosos que puede ser. Claro, es verdad, hay algún otro, a ver, fue absuelto por falta de pruebas, es que la forma de decirlo, la forma de decirlo, parece que es como, que no se ha podido demostrar, o sea, es culpable, es culpable, pero no hay pruebas suficientes para culparlo, parece que es eso lo que quiere decir, pero fue absuelto por falta de pruebas, es que si es inocente faltan pruebas, ¿me entiendes? O sea, todas las personas que salgan inocentes, son por falta de pruebas, no se ha podido demostrar su culpabilidad, porque es inocente, o sea, tú me estás diciendo, que la miare, con un ordenador, que tiene, que tiene un ordenador exclusivamente, con tropecientas carpetas, o sea, mi carpeta de mucha basurita, no es nada, comparado con lo que tiene esa, en serio, llamadas, llamadas de todo, llamadas de teléfono, llamadas de Kai, llamadas, bueno, SMS, conversaciones, todo, como si fuera el FBI, todo, todo, todo lo tiene guardado, y tú me estás diciendo, y tú me estás diciendo, que, que no tienes pruebas, ¿que ahí no hay pruebas suficientes, para inculparlo? Bueno, alcanzar a ser, y os voy a poner un ejemplo, de lo ridículo que suena esto, imaginaos, que alguien, os acusa a vosotros, de ser un asesino, entonces vais a juicio, y dicen, a ver, ¿dónde están las pruebas, de que eres un asesino? No hay pruebas, y entonces las noticias, empiezan a decir, que no es que no seáis unos asesinos, sino que, no se ha podido demostrar, que sois unos asesinos, por falta de pruebas, ¿cuál sería la única forma, de que tú, pudieras demostrar, al 100%, y lo pongo entre muchas comillas, que no eres un asesino? Pues, grabando las 24 horas, de tu vida, y eso obviamente, a día de hoy, es imposible, pero peor aún, es que en el juicio este, yo tenía pruebas, de cómo, todo estaba súper montado, todo estaba organizado, y encima, como ese mismo día, tenía pruebas de conversaciones, que había tenido con otras personas, y más cosa que va a haber, eso era toda una burda mentira, impresionante, y aún así, las noticias se ven los huevos de decir, por falta de pruebas, en plan de, oh mira, lo es, pero no lo hemos podido demostrar, odiando más todavía, es el nivel de repulsión, de la prensa, y de mucha gente, que tiene ganas, de creer lo peor de ti, y la verdad, desde mi punto de vista, es muy frustrante, esto es solo el 10%, hago estos vídeos, para cagarme en los muertos, de toda esta gente asquerosa, lo que he podido tratar con él, no ha parecido, ni mala persona, ni mucho menos, independientemente, de que la moda es, ah pues en qué edad, es esto, 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 a mí yo, necesito verlo, sabes, por ejemplo, te digo, voy a decir, yo, ¿por qué no hay más gente, con ese pensamiento? ¿por qué tanta gente, con ese instinto, de rebaño, de ese plan, de, ah mis amigos, hablan mal, pues yo también hablo mal, pronto Alejandro, pronto, tal vez el mes que viene, yo es que la verdad, y esto lo digo sinceramente, ¿sabes? no tendría por qué decirlo lo contrario, no gano nada, tampoco, y yo ni siquiera, o sea, a ver, nos pasó lo de la denuncia, y demás, y yo no tenía ni por qué, a ver, y yo no tenía ni por qué, y yo no tenía ni por qué, haberme seguido hablando con él, ni nada, tenía que haber cogido, y haber hecho lo que acordábamos, tomar el acuerdo, pim, pam, pero a mí es que el chaval, no me estaba cayendo mal, ni me está pareciendo mala persona, ni nada, tío, a mí es que me está cayendo bien, tío, a mí es que me está cayendo bien, y yo no, hay mucha gente que, bueno, mucha gente no, el grupo de ellos, que son poca gente, no es que, es que le hace la pelota a Dalas, porque es que Dalas lo tiene, Dalas le tiene que decir lo que hacer, no puede hablar de Dalas, yo no gano nada, si es que yo ni estoy colaborando con él, ni le estoy sacando nada, ni le pido nada, ni él me pide nada a mí, ni nada, o sea, es que de hecho, no, simplemente nos llevamos, nos estamos llevando bien, porque, yo qué sé, porque sí, Dalas denunciará a Wismichu por el vídeo, no sé, Joaquín, eso ya son cosas de ellos, pero que es lo que os digo, que a mí no me está cayendo mal, tío, yo me estoy llevando una impresión, que digo, joder, me da cosa ahora, todo lo que hemos dicho de él, tío, ¿sabes qué discutir? Pues a lo mejor es lo que hay, y es lo que ha mostrado, tal, pero luego, que la gente se meta, sí, alán, en plan de, es que es el perro, no sé qué, que si ha estado con, no sé, nadie lo sabe, es decir, tú no lo sabes, yo no lo sé, en el momento que yo no sé algo, no voy a opinar de ello, ¿sabes? Por ejemplo, con Wismichu, yo digo, lo que ha mostrado los vídeos, no me ha gustado, ¿sabes? En algunos vídeos, pero no sé cómo es a nivel personal, por lo tanto, no puedo juzgar a esa persona, tal y como es, contra las pasa lo mismo, es decir, todo el mundo, es que no, no sé qué, y yo, es como, has estado en ese momento, has estado, y de hecho, luego han mostrado pruebas, que he visto gente que siempre ha dicho, es no sé qué, no sé cuánto, pero muy pocos he visto, que una vez hayamos trabado las pruebas, hayan dicho, ostras, lo siento, estoy equivocado, exactamente, de hecho, la gente que lleva tiempo, mucho tiempo tirando mierda, respecto de mí, es que no, no todos, es que es lo que digo, tío, vamos a ver, por ejemplo, los aliades, casi todos los aliades, tío, vamos a ver, vale, habéis estado, todos estos años tirándole mierda, llamándole pedófilo, llamándole todo, se ha demostrado ya, que no lo es, yo creo que está bastante claro, de dónde vienen esas acusaciones, y cómo han sido organizadas, y que todo es más falso, que mi polla, de color verde, habéis visto que comparación más guapa, ahora me quejaré, de que me pongan el vídeo amarillo, es que es muy mala ahora, tío, es que es muy mala ahora, es que hasta ahora, nada más que se me ocurren cosas de polla, y cosas así, es lo que hay, pues qué trabajo cuesta, coger y pedir perdón, hostia tío, bueno y no pedir perdón, sino ya coger y decir, joder, gente como Poten, gente como Arane, hostia, pues estaba equivocado, es verdad tío, es verdad tío, pues vaya palo tío, pues no sé qué, ya está, no tiene ni por qué disculparse con él, y por qué nada, por qué no, pero no, no, es que siguen, porque ya es como que, personalmente les afecta, que este señor, sea inocente, como que ya ellos, tienen que defender, los que han estado peleando, ya todos estos años, y el hecho de que eso, les supondría a ellos, perder, perder algo, no sabemos el qué, pero perder algo, algunos sí que se han disculpado, lo que hacen es, me callo la boca, y ahora no digo nada, y es como, no, no, ahora rectifica y discúlpate, no puede ser que estudias durante años, tirando mierda, y diciendo mentiras, y ahora cojas, y no quieras decir absolutamente nada, porque lo cierto es que esa gente, me ha averiguado, que en realidad lo único que tienen por dentro, es aún todavía ganas, de que yo sea una horrorosa persona, y siguen teniendo ganas, pero ahora ya no tienen la moda, y la plataforma, y la capacidad, es así, es así, porque saben que en el momento en el que hacen esas burradas, se pueden encontrar, o bien con gente diciéndoles cosas, porque efectivamente son unos mentirosos de mucho cuidado, o bien, en el peor de los casos, conmigo poniéndoles una alta denuncia, por ser unos pedazos de calumniadores, así que, ya no es lo mismo, pero yo no entiendo las noticias, como que es eso, de que no se vende, tío, o sea, como medio de comunicación, hay que decir lo que ha pasado, oye, que ha salido inocente, que se vende meter mierda, pues coger las noticias y haber dicho, que ha sido farsa la denuncia, nos han mentido, no, y le echen mierda al otro lado, siempre se puede echar mierda a quien sea, no sé tío, pero yo no entiendo, de verdad, la enfermedad, la obsesión, mira que yo estaba en el otro bando, pero sinceramente, yo lo digo claro, la cantidad, os hablo de cantidad, no del contenido, la cantidad de vídeos, que yo hacía, era evidentemente por visitas, igual que ahora si por ejemplo, sale la película de Wismichu, 25 vídeos, pasa alguna movida con Miares, 25 vídeos, ahora por ejemplo, imagínate que me peta mucho el vídeo, que le he hecho a, a la reina del brillo, pues otros 25 brillos, ¿sabes lo que te digo? La cantidad de vídeos, pero lo que yo decía, era porque realmente lo pensaba, porque coño, todo el mundo lo decía, me imagino que yo llegaba, yo llegué aquí nuevo a YouTube, y habrá gente que sepa más cosas que yo, luego encima mis amigos de esta gente, que era como información de primera mano, que no hay ni el 10% público, entonces yo realmente me lo creía, pero yo en el momento empecé a quitarme la venda, y decir, uff, uff, no he tenido ningún problema, en reconocer las cosas, de hecho, el game over, porque hay mucha gente que dice, no, es que claro, por miedo a una denuncia, por miedo a una denuncia, no, miedo a una denuncia, no, la denuncia, ya me la puso, ya no había marcha atrás, de nada me servía tener miedo, o sea, que sería en ese caso, que hubiera sido no tener miedo, seguir calumniándolo, sabiendo que es inocente, que hubiera sido no tener miedo, pues hay mucha gente que dice, que yo pedí disculpas por miedo, que miedo, si la denuncia, estaba puesta ya, lo único que se llegó a un acuerdo, para no llegar a más, pero puesta estaba, ya no había marcha atrás, lo bueno, es que tú siempre olías bien, e ibas bañadito, no como toda esa panda, de mal bañados, ¿sabes qué, tío? Que, que, que sí, tío, que yo me, cada vez que me veo, y me comparo con el grupo ese, son todos más raros, y más feos que una mierda, eh, no pegaba yo nada, en ese grupo, tío, era lo mejor que tenía, cuando algunos de ellos, que no todos, dijeron, ah mira, soy inocente, y puede decir, soy inocente, por falta de pruebas, eh, pero no es que no lo sea, eh, es que no hubo suficientes pruebas, para condenarle, y que rabia, de hecho, uno de los comentarios, de uno de mis abogados, fue decirme, pero bueno, ¿por qué otro motivo, se declara inocente a alguien, aparte de por ese, es que es el motivo número uno, de verdad, lo impresionante, es como siquiera, algo así, puede llegar a juicio, sin, claro, es el motivo, o sea, un caso de asesinato, en el que, salga inocente, el, el tío, al que han denunciado, ¿vale? ¿por qué sale inocente? por falta de pruebas, ¿no? Miare es otra persona, en Instagram, luego la ves cara a cara, y dios, ya, ya, eso lo he dicho yo aquí, pruebas de ningún tipo, ese es el problema, ¿por qué con eso, llegó a Wittin en primer lugar? Es impensable. ¿sabes? Claro, y no se dijo en las noticias, disculpadnos, hemos tenido un fallo con esta persona, y finalmente, pasa el problema. Y además que, alguien, alguien como Dallas, le han fastidido la vida, porque con los suscriptores que tiene, tendría que hacer campañas de publicidad, y no las hagan consumado. Bueno, pero yo, yo creo que, acabar haciendo sin problema, porque también, está demostrado mucha, yo, yo creo que no va a haber problema, de aquí, sinceramente. Yo creo que en un tiempo también, no sé si, Javi está equivocado, ¿el qué, Carlos? Si me eres más plana que el, yo creo que, yo creo que con el tiempo, sí, que ahora mismo, hombre, quieras que no, aunque sea inocente, ha tenido esas acusaciones, hay mucha gente dando por culo, porque es que hay mucha gente dando por culo, cuando, de repente, hace, es que en el foro tú te metes, y haga lo que haga Dallas, lo critican. Que sube un vídeo de la reina del brillo, mira, míralo, míralo, intentando rascar fama de la, de la reina del brillo. Que sube un vídeo, hablando, de, de un documental, de, ¿cómo se llama? Este que hizo del bigote. Maduro, ¿no? Mira, mira, de qué coño va, metiéndose en política, no sé qué, aguanto. Que sube un vídeo, de, una review de, de una serie, de Juego del Trono. Mira, mira, se nota que no tiene ni puta idea, agarrándose a la moda, no sé qué. Que sube un vídeo, de, de carteras. Mira, 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 subiendo un vídeo de carteras. ¿Qué pasa? Que estás cortito, ya te ideas, no, porque no te peleas con tu novia, no. Así, así es. Así es. Hagan lo que hagan. Y sin embargo, si criticamos a Miare, cuando Miare, hace alguna cagada, es que no la dejan vivir, tranquila, eh. Es que la muchacha está intentando rehacer su vida. Aquí me resulta gracioso que está siendo optimista. Son cosas que se ven, tío. De cara a mi futuro profesional, creo que probablemente las cosas irán mucho mejor, pero de aquí a dentro de unos cuantos añitos, por lo menos dos, tres años, me parece que las cosas... Hombre, hay una cosa, hay un par de cosas que van a pasar, yo creo, que han puesto, y confío plenamente en qué van a pasar, ¿vale? Todavía no es seguro, pero creo que hay cosas buenas que van a pasar, que va a ser una buena... Es que ¿sabéis qué es lo que pasa? Que luego las limpiezas de imágenes no son tan efectivas como cuando las imágenes se manchan. O sea, ahora mismo sale alguien y dice, un juez, y dice, por poneros un caso, que se vengan a la cabeza, ¿no? Lo peor que tiene Dalas ahora mismo son las acusaciones de maltrato por parte de las exnovias. Lo que más manchó su imagen, yo creo que fue el vídeo de Wismichu, ¿no? Lo de las menores, en fin. Y ahora mismo sale un juez y dice, mira, el vídeo de Wismichu fue falso, Wismichu pide perdón, y sale Wismichu pidiendo perdón, y luego, por ejemplo, meten en la cárcel a todas las exnovias de Dalas porque las denuncias han sido falsas, eso no tendría tanto boom beneficioso para Dalas como el boom negativo que tuvo. No sé si me he explicado correctamente, pero creo que me habéis entendido lo que he querido decir. Mira qué cara de mi Dalas, es la que ama, mira. Y sería así totalmente, aunque Wismichu tuviera que ir a hacer un puto vídeo pidiendo disculpas. Sí, estaría bien aquí un par de días de salseo nosotros haciendo vídeo. Sería satisfactorio para él y para mucha gente, pero después para el tema marcas seguiría estando Dalas involucrado en polémica. Una cosa que tengo clarísima y que os digo aquí ahora y que os digo siempre es que nunca voy a dejar de hacer lo que hago. No importa que hay una mala época, que hay una época... No, y el dinero que ha perdido ya no lo recupera, vamos, ni de coña. Todas las marcas con las que ha dejado, ha podido trabajar y no ha trabajado, los contratos que se le han caído ya estando activos, ¿vale? El tiempo que tuvo el canal desmonetizado, el dineral que lleva en denuncias... O mejor, no importa. Voy a ser siempre constante porque al final lo único que os puede asegurar el éxito en cualquier campo de vuestra vida es ser constantes. No importa cuántas exnovias os quieran hundir la vida entera, os quieran robar a 40 perros, no importa. Mientras seáis constantes, al final podéis conseguir sacar adelante vuestra vida. Así que, de verdad, es el mejor consejo que os puedo dar. Nunca abandonéis. No importa quién os intentáis abandonar, que les den a todos. Para Lala yo creo que no hay problema porque también hace un vídeo y bueno, y dentro de lo malo yo siempre he dicho que es una persona inteligente de cara que se ha metido con él por todos lados. Y ha salido, en vez de coger y hundirse en esa situación, aprovechar la situación y sacarle partido. Oye, ¿que queréis ganar el dinero a mi cuesta? Yo voy a ganar la vuestra. Sí, totalmente. Yo esto lo he aprendido también, ¿eh? Y creo... Bueno, no sé yo si he llegado si alguien me puede poner algún ejemplo en el que yo le haya criticado a esa Dala. Pero creo que sí, que lo habré llegado a criticar seguro porque yo criticaba a todos. Así que seguramente sí, pero yo he aprendido eso, ¿eh? Que las cosas hay que exprimirle al máximo. Este que se está metiendo conmigo, puedo videítos, me vas a la pasta. ¿Vale? ¿Por qué estamos aquí en directo hoy? Porque el VedaFama ha hecho el vídeo ese, ¿no? ¿Y qué hemos hecho? 228.000 likes. A los Aliades, ¿cuánto le hemos sacado a los Aliades? ¿Cuánto le hemos sacado ya a los Aliades, por Dios? Es que no hay más, tío. Estamos aquí para eso. Y eso es otra de las cosas que os quería decir en mi libro de autoayuda que vuelvo a repetirlo de gestión grixie.com y es que es jodido, ¿vale? Todo lo malo que te viene siempre al final te termina afectando y eso es algo que no tienes que negar. No podéis entrar en este positivismo absurdo de ¡Ah! Al mal tiempo, buena cara. No, no. Eso es imposible. Siempre las cosas malas os tienen que afectar. Si hacéis, tojáis sus sentimientos, los apretáis y os escondéis en lo más profundo de vuestro corazón, al final eso va a jugar en vuestra contra porque os venís me viniendo. No digo que no sintáis las cosas malas que os vienen. Lo que digo es que a pesar de sentir lo malo, a pesar de estar enfadados, tristes, lo que sea, hay que mirar la parte positiva, la parte buena de eso malo que os ha pasado, coger y decir vale, ¿cómo puedo coger esto y transformarlo en algo mejor? Porque incluso de las cosas más malas, más malas posibles, por ejemplo, imagínate que te da, yo qué sé, una enfermedad terminal, ¿vale? Pues aprovecha el hecho de que tienes esa enfermedad terminal para, no sé, gastar todos tus ahorros, para hacer esas cosas que nunca te atreviste a hacer, para, no sé, disfrutar los últimos días que te queden en el mundo. La cuestión es que creo que de lo más malo se puede sacar siempre algo bueno. Y eso es la otra. Un ejemplo, lo he dicho yo muchas veces, ¿vale? Y hoy lo estaba hablando yo con mi padre. Hola. Rey. Se quiere ir, se quiere bajar. La... Sí, 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 sí. Ven, ven. Vente, ven. Ven. Vamos, ven. Está hasta la polla de esperarme ya, ¿no? La... Cuando yo caí tan malo, ¿vale? Hace un año. Justo hace un año ahora, ¿eh? Justo hace un año ahora. Aquí en el... Bueno, ya he hecho un año. Cuando empecé a faltar trabajo. Ya he hecho un año. Que me acuerdo que falté tres días. Falté tres días. Volví a trabajar el día 30 o 31. Que me acuerdo que hice inventario. La última vez que yo fui a trabajar hice inventario. Por lo tanto, fue un día 31. No, 30. Mayo. Mayo ha tenido 30, ¿no? No, mayo ha tenido 31. Mayo ha tenido 31, ¿no? No, ha tenido 30. Javi, eres imbécil. No, ha tenido 31. Sí, coño. Pues un 31 de mayo. Fue el último día que yo trabajé. Justo hoy, hace un año de... de que ya no volví al trabajo. Bueno, caía en puente. No sé por qué, pero caía como en puente o algo así. ¿Qué es ahora? Porque recuerdo que caía como en puente. Porque fue un miércoles. Fue un miércoles. Y no trabajé ni jueves ni... ni viernes. Y ya luego el lunes creo que iba a ir a trabajar pero acabé en el hospital porque pasé la noche en muerte ya otra vez. que me empezó a dar fiebre, a sangrar. Pues... A mí lo que me ha pasado dentro de lo malo... Dentro de lo malo... Yo ya los últimos... El último mes... El último mes de... De que estuve trabajando. Yo ya entre YouTube... Entre YouTube más You Know. Entre las promos... Entre todos. Más o menos me estaba sacando a lo mejor... Ya estaba empezando a sacarme... No sé... Yo diría que... Unos 800 euros... Cosas así. Y... Y estaba yo más contento que una pascuas. Pero ¿qué es lo que pasó? Que claro... Eso era a la vez que trabajaba. Cuando ya pasé casi todo el mes en el hospital... Que estuve muy muy malo. ¿Vale? Estuve muy 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 malo. No sé si se acordaréis. Pero lo pasé muy mal. Estuve como... 15 o 20 días ingresado. Cada 10 minutos... 15 minutos en el baño. Sangrando... No voy a ser muy explícito porque fue muy desagradable. ¿Vale? Pero lo he pasado muy 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 mal. Y ya cuando me dieron el alta... Como no podía salir muy lejos de casa... Estaba todo el día en casa... Pues... Me empleé aquí a tope a YouTube. Le dediqué todo el tiempo a YouTube. Todo el tiempo que he estado de baja. Y... Y... Ha sido el pepinazo. Ha sido el pepinazo de... De mi carrera en YouTube. Y hoy en día puedo... Yo creo que puedo... Dedicarme durante varios años exclusivamente a esto. ¿Sabes lo que te digo? Que hombre, hubiera preferido no caer malo. Yo creo que si no hubiera caído malo... Pues mi pepinazo hubiera sido en las vacaciones de verano quizás. Que tengo en agosto es casi todo el mes de vacaciones. Pero bueno... Pasó así y fue... Dedicarme 24 horas a YouTube y... Subió esto como a la puta espuma. Y es verdad. Hay que sacarle siempre el lado. Bueno, que está la gente haciéndote vídeo... Pues yo hago vídeo contestando y le saco la pasta. Los aliades. ¿Cuánto le hemos sacado a los aliades? Por Dios. Si sumamos todos los vídeos que tenemos de los aliades entre el canal principal, entre el canal secundario, que son directos. Todos los directos... ¿Cuánto le hemos sacado? Anda, seguid metiéndose conmigo y decís gilipollas de mí. Gilipollas. Seguid, seguid diciendo lo que queráis. Única forma que podéis tener vosotros para avanzar y para crecer como personas. Más en mi libro de autovida que está en rixi.com totalmente gratis para todo el mundo. Crearos una cuenta ahí y seguidme en rixi.com barra dadas. Vamos a seguir con el vídeo que estoy dando mucha publicidad a mi web pero es que es mi proyecto y estoy muy ilusionado con él. Ya está, ¿sabes? Y fíjate que yo en su momento cuando alguna vez hablé con él le recomendé precisamente que evitase meterse en salsios y tal y a día de hoy yo creo que estuve equivocado y lo mejor que ha podido hacer es meterse en los salsios. De hecho creo que este consejo Vegetta me lo dio por allá de 2015 si no recuerdo mal porque ellos solo hablamos por Twitter y poquitas veces. Y por allá de 2015 yo estaba teniendo ya problemas con la anterior ex que fue la que empezó toda la movida del vídeo de Wish Meets después y todo lo que ya sabéis vosotros. Y él tenía su opinión tenía la opinión que tiene todo el mundo de no, no, mejor pasa esas cosas no respondas y tal y cual. Pero cuando las cosas alcanzan un cierto nivel o respondes o te vuelves en automáticamente culpable. Cuando alguien os venga a molestar a joder lo peor que podéis hacer es coger e ignorar porque ignorar a esa persona significa que el mensaje que transmites a esa persona es yo te puedo joder y a cambio no respondes. Es que es lo que me ha pasado hoy con el puto Bedafat y lo que siempre me pasa con todo el mundo que me busca la boca que es que yo no me puedo callar porque yo estaba diciendo bueno, vale, venga no le voy a contestar porque quien me sigue sabe como yo soy sabe lo que pasó sabe que no miento pero luego digo es que si me quedo callado del mongolo este la gente se va a creer que tiene razón digo, mira, chupala si le doy un poquito de actividad a su canal dentro de una semana cuando termine de hablar de mi se va al cara otra vez otra vez no recibiré nada malo o sea molestarte me va a salir totalmente gratis y eso es lo que los acosadores tienen en su cabeza cuando vosotros les ignoráis por eso me parece un consejo super mal hecho maxinrixie.com porque justamente es lo que ha hecho que finalmente la gente llegue a cambiar de opinión en base a como es el que es muy difícil te digo yo que cambiar su perfil de malo sabes que tenía a mucha gente que a día de hoy ya lo ve como imagino que será realmente y ha sido un muy duro trabajo la verdad pensar que llevo casi 3 años luchar me gustaría saber ya lo veis aquí el vídeo si queréis verlo completo iros a verlo me gustaría saber por qué vídeo me ha seguido vegeta tío me encantaría saberlo porque estoy viendo que está super puesto en todo el salseo ay bueno voy a ver el tema del perro es que estoy viendo que está bien metido en todo el anime así que me gustaría saber qué vídeo de mí ha visto para buscarme en twitter y seguirme tío desapareciendo y jodiendo con eso es algo que no me entra en la cabeza como esta gente puede seguir con la mierda de las denuncias falsas y todas esas burradas recurriendo a la justicia y al mismo tiempo cuando la justicia les dice oye pues cogen y lo ignoran porque no es como yo que sé un ladrón que es ilegal roba pero no vas a ver a un ladrón de bancos nunca yendo a los judiados a denunciar a alguien pero ellos sí es que es muy absurdo sí que es cierto que en caso de ella alegaba el hecho os imagináis que vegeta lo que ve es el canal secundario tío es que estoy flipando porque me entero de muchos youtubers que se ven todos mis vídeos del canal secundario tío el canal secundario es una puta mina la gente la gente lo utiliza como posca y se lo ponen ahí mientras que van al gimnasio mientras que están en la casa limpiando mientras que están trabajando y ya me han dicho un montón de youtubers pero youtubers grandes que se los ven que se los comen enteritos la gracia de todo esto es que ni siquiera es que mi ex se quedara con mi perro sino que se lo encasquetó a los padres no es como que quisiera ella tenerlo es que ya estaba harta de tenerlo que venga para los padres es cojones entra dentro de esa posible teoría es cojones por ganas sí que es cierto que tampoco hay pruebas de que haya maltratado ni nada por el estilo por lo tanto estamos hablando sin saber entonces a lo mejor yo también planteo la otra situación oye me quiero quedar con el perro con mis pelotas ¿sabes? y digo que lo han maltratado y claro y tú te leas con cara de bueno primero el juez ha puesto una resolución entonces eso hay que hacerlo si te dicen eso el juez te dice eso y luego ya puedes intentar buscar soluciones pero ya lo de este es Marlos que el otro no sé qué que bueno se han montado ahí la película de dios en cristo pero creo que nadie siquiera del grupo se cree el cuento de Marlos ¿vale? lo usamos como meme porque es ridículo es el que más ridícula que he visto en mi vida son cosas que no sabemos entonces al no saber puedes tener una opinión pero nunca una opinión auténtica de lo que puedes opinar como siempre digo pero ya que sea cierto no le conozco a nivel personal lo que he podido hablar con él que es lo que puedo decir como algo cotejable por así decirlo es nunca me he dicho nada me ha faltado el respeto ni nada por el estilo así que de momento la opinión en base a lo que conozco es buena y es todo por el vídeo de hoy ha sido un buen resumen de todo lo último que hay pues muy bien seguro que las foreras de este vídeo están diciendo míralo 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 para uno que habla bien de él tiene que coger y enseñarlo como un trofeo segurísimo chiques no puedo más y encima tengo que bajar al tirion nos vemos mañana ¿vale? mañana si tengo fuerza tengo que ver a la din porque tengo que verla otra vez porque ya hace mucho tiempo que no la veo y tengo que verla muy buena noche 228 likes ha merecido la pena hasta mañana ni que no la veo